Muchacho de barrio, me agradece a la amiga, todo lo que me dio. Tengo millones de tepidos, ya todo lo supo en mi corazón. Soy tu muchacho de barrio, y aunque pasen los años, nunca me olvidaré. Que mi escuela fue en la calle, y en la vida pierdo ganas. Yo te lo juro por estar. Que eso nunca cambiaré. Fuerte el aplauso para Wilson. ¿Cómo está con nosotros? ¿Todo darme un lujo? Un abrazo. Sí, un abrazo muy bien. Por favor. ¿Todo bien? A todos menos a vos. Y claro, ya nos abrazó a Erno antes, lo abrazaste a Alfred, y ayer, bueno, abrazaste a todos. A todos vosotros también. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Muy emocionado. La verdad que una cosa de loco lo que vivió el mundo de Atlas, y por ahí un poco particular también lo que viví yo, la gente me sorprendió, y para bien. ¿Caíste? La verdad, hacía tiempo que no se veía un futbolista con la emoción que vos jugaste esos últimos minutos, y con la que terminaste el partido. ¿Caíste de lo que te pasó? No, no me deja caer la gente. ¿Te quedaba bien por abrazar? Bien, gente. Hasta no te lo abrazaste. Me hacía falta, o sea, antes de entrar a la cancha, cuando yo estaba por entrar, lo fui y lo busqué a mi, al técnico, a Rata, a mi amigo. Eso antes de entrar. Antes de entrar. Ya estaba por entrar, y me hacía falta un empujón más, ¿viste? Y fui, y me dijo, dale, que a veces no tenés que entrar. Y me abrazó Rata, y fue el empujón para entrar. Y lo primero que hacés, fácil, lo abrazás a Poncio. Soy hincha de River, y hoy lo decía, hace de cuenta que salté el alambrado, eludí a la seguridad, y fui y lo busqué a uno de los grandes referentes de River. Hoy, por suerte, no tuve un alambrado, ni tuve seguridad que me frene, y lo abrazé como hincha, y por toda la gente que quería que le dé ese abrazo, porque antes del partido recibí muchos mensajes de mucha gente, de muchos amigos con los que me crucé en el ascenso, mucho potrero, mucho disfrutado, lo negro, negro, vamos a estar con vos, y entré a la cancha con mucha gente, atrás mío entró mucha gente también. ¿Y en esos cinco minutos mirabas? No puedo creer que estoy acá al lado de Poncio, allá está Maidana. En el momento, ¿te dabas cuenta de lo que te estaba pasando? O sea, en ningún momento tuve tiempo de pensar. Hasta te puedo llegar a decir que en un momento me asusté, el corazón me hacía mal, ¿viste? Sí, el corazón, y yo pensé primero que era emoción, pero en un momento, ¿viste? Era todo ahí, ¿viste? O sea, ¿viste lo que te decía recién? Ayer estaba en el laburo, ahí en la canchita, en el predio, y un pibe que se llama Mariano, compañero del laburo, vino y me dijo, negro, me hacía falta llorar, y tenía un montón de cosas en el pecho, y me hiciste llorar como un loco. ¿Sabés cómo me hiciste descargar, negro? A través de vos, ¿sabés cómo lloré? Y también lloraba anoche, y me abrazó él a mí, ¿me entendés? Después venía cruzando el andén, y también un pillito de 14 años. ¡Wilson, Wilson, Wilson! Y te pegó un abrazo. ¡No! Un abrazo. Igual esto también, por ahí, si te ponía a pensar, abrazo sincero por ahí, te cruzás con pocos. Y yo después mirando el abrazo que me di con mi amigo, o el abrazo era algo que me hacía falta. Y en los goles, la mayoría de mis goles siempre van con un abrazo con el compañero, porque viste que nunca está de más, y más en la situación y en la categoría que peleamos nosotros, cada uno se agarra y agarra fuerza de cualquier lado, y un abrazo muchas veces es más que muchas cosas. Contame cómo fue la negociación para quedarte con la camiseta de Maidana, porque vimos ayer que Gauna, el otro era... Perdón, perdón, yo quiero hacer un paréntesis. Espera, con cuatro camisetas. Quiero hacer un paréntesis. Acá hubo maldad ayer. Sí. Y dijeron que vos pediste la camiseta de Maidana y lo fuiste a saludar a Poncio. Ah, Castro fue. Quiero que te haga cargo. No me acuerdo, era un personaje. Perdón, dijo que... Perdón. Ahí está. Dijo, no, se verijo no es de River, es de Boca, porque fue a saludar a los sobrevivientes del Ascensio. Sí, es verdad. Respondere, porque él te puso en duda. Sí, dijo que eras de Boca. Respondere como quieras. No, no, no. No, no, no. Arranca. Arranca a correr. Es cara, vente, vente. No, además, ¿sabes lo que me había pasado? En el potrero soy un chabón respetado. Después de que lo que me vieron llorar... Me mandan al banco. Chau, el respeto. Viste muy tierno. No, no, no. Bastante tierno tuve. Bueno, te quedaste con la de Maidana vos. Eso sí, podemos... Me quedé con la de Nero. El Nero, soy nueve y en la de, así, esos números dos que decís. Que te raspan. Los que raspan son los que respeto, ¿me entendés? Me crucé con muchos que raspan de chamuyo y no pasa nada. Pero el Nero te da cuenta de que raspa de verdad y fui y se la pedí a un defensor como él que lo valoro mucho. Y estas son las cosas buenas de la Copa Argentina. Que por ahí la gente no se da cuenta, pero a vos, ¿no te es habitual cambiar una camiseta? ¿Qué pasa en Atlas con las camisetas? La camiseta de Atlas es la que yo te contaba, es la camiseta con la que se juega todo el año. ¿Me entendés? Es lo que yo te decía y te estoy hablando de la de Atlas. La de otros compañeros de los otros clubes también. Son camisetas que si por ahí la mirás fino y tienen dos o tres costuras. ¿Me entendés? Tienen una que otra manchita. Ni hablemos de las medias. ¿Me entendés? ¿Cómo son las fotos? Las fotos. La foto, viste que la foto de los jugadores del ascenso era lo que te decía recién. Fíjate que muchas veces no salen todos parejitos como la foto de los de primera. Siempre hay uno que te mete una mano acá, otro que sale de perfil. Eso es para tapar las manchas. Eso es para tapar una mancha o una costura. Eso es normal y habitual. Pero eso también engrandece al jugador del ascenso. Engrandece que cuida su camiseta, valora su camiseta. Juega todo el campeonato con esa camiseta. Y se lleva un valor gigante. Y se le regala al hermano, a la madre, al padre, al hijo. Le hace un cuadrito. Tiene un valor inmenso. Con esa transpiró, con esa lloró, con esa triunfó, ganó. Y con esa llevaba mucho valor. Y vos, en tu último partido, te llevaste la de Maidana y la tuya. La mía es mía. Es tuya. Y se fue. Y chau. Sí, pero ¿sabes qué? Lo van a suspender. Ah, po. Y, ¿viste? ¿Qué le va a decir? No, tengo que jugar a mi hermano. Deme el permiso. Era un martes lo que jugamos. Se fue igual. Y él está en Córdoba y viajaste a Salta. ¿Me entendés? Ahí si nos están viendo los jefes. Sí, déjenlo. Bánquenlo. ¿Cómo se llama tu hermano? Para Cristian Rojas. Y bueno, y atrás metele a Lucio y a Gustavo también. Bueno, Wilson. Tenía que haber hecho la del bidón. El bidón en el aburo de Jamal Acampera. Seguía. Bueno, para. No, van a echar y van. Después todo oficina. Bueno, eso te lo pensé que estaba de pedo, si no. Wilson, último partido, última camiseta. O después viene la Copa Argentina el año que viene. Juega. Acá con Boca y volvés. No, no. Si es con Boca capaz que sí. No, no, ya está. No creo poder sobrevivir a otra situación parecida. Ahora, de nuevo, agarrá fuerza. Volvés al potrero a jugar con los compañeros de los ferroviarios. Y nada, terminar el curso técnico. Llegar a tener la posibilidad de mostrarle los valores que tenemos nosotros. A muchos pibes que por ahí la están peleando en primera. Y piensan que tan solo es Europa o grandes contratos. O ser millonario y hacerle sentir que el amor por el fútbol va por otro lado. Que no es cuestión de que me salvo o salvo a alguien. Hay que jugar el fútbol porque hay que sentir jugar el fútbol. Nada más que por eso. Después si viene lo otro, bienvenido sea. Y ayudamos a quien se tenga que ayudar. Pero hay que jugar el fútbol con la pasión del jugador. Yo siempre digo, y yo nunca vi retirarse del fútbol a un jugador de potrero. ¿Me entendés? El jugador de potrero no se retira. Vos lo ves a los viejos todos parchados, con venda, con rodillera. No saben lo que tienen, pero van y juegan. Y porque no existe la palabra retiro. ¿Estás hablando en serio? ¿Vos decís Iván Alonso en el río? ¿Cómo volvelo, Ernesto? ¿No sigues jugando? Yo voy a seguir jugando. Sigo jugando. Tengo un partido por 20 lucas el sábado. Perdido. Bueno, te invito a jugar entonces con nosotros. Sábado o domingo es eso? Sábado. ¿Y con los chicos de barrio es a ganador o es un torneo relámpago? No, eso es ahí, a ganador. Con los pibes del Mitre juego acá en cancha de excursos, un campeonato ferroviario que ahí es todo normal. Y después en los otros se juega por lo que se juega. ¿Juegan en puntita de pie? Sí. ¿Quién es el árbitro de ese combate? ¿El árbitro? ¿Quién se anima a arbitrar eso? ¿Por dónde este lucas más o al árbitro? Dos lucas más, al árbitro. Y lo arreglaría. Pero ya me hiciste acordar. Entre mucha gente que me toca saludar, a la gente de la Carcova donde he jugado mucho tiempo, que por ahí no me tengo que olvidar de esa gente que me ha hecho vivir cosas lindas y me ha hecho correr muchos pasillos también. Un saludo a la gente de la Carcova, a Marco. ¿Por qué muchos pasillos? Y porque algunas veces no se ganaba y otras veces se perdía. ¿Había que correr? ¿Por los pasillos? Sí, sí. Pensando en lo que pasó en el partido, después del partido que fue esa cena que tuvieron en conjunto con el plantel de River, ¿sabían ustedes? ¿O también se sorprendieron? Yo apenas terminó de salir el partido y a moco tendido fui, me puse el pantalón, me puse la zapatilla, una remera así nomás y me fui al vestuario de River como cualquier otro chico que tenía posibilidad de pedir una camiseta. Ah, ¿terminó? ¿Vos termina el partido y te vas al vestuario? Claro, a cambiarme por ahí rápido a pedirle una camiseta, a pedirle la camiseta a Maidana y yo no sabía que después iba muy a comer, ¿me entendés? Y nada, fui y estuve haciendo la cola ahí con unos pares más y le pedí la camiseta. Encima sale el Piti Martínez, hablando de Julio Gauna, sale el Piti Martínez con la camiseta, se me tiran como 10 encima y Piti dice, no, esta vez es para Julio Gauna, está Julio Gauna por ahí. No, no estaba Julito. Sale el Piti de Fero con la camiseta en la mano y usted, que Gauna se vaya a caer. Claro, vamos que ya se lo llevo el estilo, ¿viste? Y el Piti dice, no, es para Julito y ahí dijo, eh, váyanos a buscar a Julio. Pero algo hizo Julio, porque Julio se bañó, se peinó el foco, salió todo perfumado y con cuatro camisetas. Julio tenía acomodados a todos por balsapos. Sí, pero se llevó cuatro. Ah, pero muy bien, Julito tiene una escuelita de fútbol, yo lo conozco, es una re persona y si tuvo la inteligencia, ya se hacía un trabajo antes. Claro, claro. Bienvenido. Y además yo sé, yo sé que... ¿Y el vaso de Julito? Se puso en gasto, él compró cuatro camisetas de Atlas y... Ah, y las cambió. Y las cambió. Muy bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Antes del cierre, Wilson, vamos a jugar con la Rabona, eh. Vas a tener a uno de estos cuatro como tu contrincante. ¿Goles de Rabona en la carrera? Puedes jugar contra... No, encima, yo no, o sea, yo lo veo siempre. ¿Ustedes enseñaron la técnica de la Rabona? No. No la, vos, pero la enseñás. Pero lo pagaba. No, 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 porque yo no la sé, la quiero aclarar. No, 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 porque yo no la sé, la quiero aclarar. Bueno, últimos minutos, tenemos regalos para Wilson, el mate de la gente 100% argentino y la pelota de los amigos de Alemá. Ya tenemos aquí a Wilson, pero hay un dilema, porque nosotros ayer tuvimos al verdadero a Wilson, que lo vamos a hacer entrar, porque va a ser el que no quiera la Rabona. ¿Quién es quién? Se van a rastrear en el abrazo. Perdón, este es un momento histórico. ¿Quién es quién? Wilson. ¿Lo podemos repetir? ¿Cubano? Mi hijo de brasilero. Ah, porque... Hola. ¿Cómo te llamaba vos? Wilson. ¿Cómo? Wilson. Perdón, ahí está, la cámara los toma. Correte, Alfred, por favor. Esto lo van a repetir en todos lados. Bueno, un abrazo, el Wilson, que jugó en salta con el verdadero Wilson. ¿Se pueden fundir en un abrazo? Sí. Por favor. Por barro. Y ahora, ¿cuál de los dos es? Ahí está, no sé. ¿Cuál de los dos es? Bueno, vamos a definir cuál es el verdadero con la Rabona. El que mete la Rabona es el verdadero Wilson. Arranca, para mí, Severino, que es el verdadero Wilson. No, arranca Wilson. ¡Ah, nos manda él! Ah, nos manda él. Vale, dale. A ver. A ver, Wilson. Viene nuestro Wilson lejos. Me cuesta decir... ¿Cómo lo decimos? Wilson y Wilson. Va cerca del 20. Quiero decir que Wilson en la pausa la mandó a guardar. Vale, pero bueno. Por los 20 lucas, por los 20 lucas. ¡Uh! Cerca del 50. Es por 20 lucas ahora esto. Arriba del 20. Última. Última. El empate nos va a costar. ¡Uh! Pará, pará, pará. Wilson, Severino, con la última. No pudo ser. Muchísimas gracias, Wilson, por haber venido. Un abrazo. Un abrazo, porque la verdad... De verdad. La mentiste. Muchísimas gracias. Gracias, Wilson, a vos también. De nada. A ver si inventá algo con el bidón para no ir entrena, eh, amigo. Un gustazo. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 4 de la tarde. Se quedan con los chicos. Amigos. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias por ver el video.